Se cae el capitalismo, no supo lo que es amor Para amar hay que saber lo que el otro necesito Para amar hay que saber que tener no es amor Se cae, se cae el capitalismo, se cae Para amar hay que saber Se cae, se cae el capitalismo, se cae Para amar hay que saber Se cae, se cae el capitalismo, se cae Para amar hay que saber Se cae, se cae el capitalismo, se cae Para amar hay que saber Eso muchachos Para amar hay que saber Para amar hay que saber Para amar hay que saber que tener no es amor ¡Gracias!